Hoy vamos a hacer un recorrido por tierras de Rianxo, provincia de Coruña. Estamos en una aldea donde está la asociación de vecinos do Araño. Y no estoy solo, estoy aquí con Anselmo, mi amigo Anselmo. Muchos ya lo vais a conocer, este chico que restauró ese molino. Buenos días, Anselmo, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, paso atrás si quieres. ¿Y esto entonces qué era? Esa era una escuela antigua que había antes aquí en Guía y ahora, que me la conoce, la asociación de vecinos de Araño. De Araño. Le hemos arreglado todo arriba. Pero esto, antiguamente era escuela. Sí. ¿Y tú has venido a esta escuela? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ostras, pero lo habéis pillado así, ¿cómo estaba? Estaba toda mal acalada, estaba... Muy abandonada. Muy abandonada, todo y, bueno, entonces, nosotros hablamos de poner las ventanas, la plaqueta y, bueno, y mucho más. La arreglasteis para hacer... ¿Y ahora qué hacéis aquí, actividades o qué...? Ahora aquí, a los fines de semana, buscamos a las cartas, a los domingos, a los festivos, estamos aquí todos. ¿Lo veis un poco recondicionado para...? Estamos aquí un poco... Sí, sí, en reunión, vecinos y... Sí, sí, en reunión, aquí tenemos unas fotos, antiguamente. ¿Y esto qué era, esta sala, antiguamente? Esta era una aula, una aula de... de niños, de... de clases. ¿Y aquí qué...? ¿Cuál es tu...? ¿Tú has dado aquí clase? ¿En esta misma aula o no? ¿Y el encerado y eso es original de la época o no? ¿De cuándo tú venías a...? Sí, 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 encerado. ¿Ahí sí? ¿Ya era ese mismo encerado? Sí. ¿Ya cuándo tú venías a la...? ¿Por qué esto cuánto puede haber que está...? O sea, que se cerró, vamos, como escuela. ¿Cuántos años puede haber que...? ¿Cuándo se cerró como escuela? Sí, o sea, a sábado, en el... Quillochapa, en el 2000. ¿En el año 2000? ¿En el año 2000 dejó de ser escuela? Prísimo, sí. Sí. Y después vosotros pues lo reconvirtisteis como para centro social, para tener un sitio de reunión para los vecinos. Sí, para tener reuniones, para hacer... para partidas, para pasar aquí un poco de tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, estar aquí todos. Bueno, y por lo menos recondicionarlo, si no estaría abandonada como están por ahí todas. Sí, claro. Estará, pero mira, el encerado. Esto lo habéis conservado entonces, tal cual. Y esto todo está bien, quedó de aquí de la época. El borrador y las tizas, todo. Todo esto quedó tal cual. ¿Qué está todo ahí? La escuela. ¿Qué es lo cuarto? Estará, y esto... Club de los que nacieron cansados. Se nace cansado y se vive para descansar. Ama tu cama como a ti mismo. Descansa de día para dormir de noche. Si ves a quien descansa, ayúdale. El trabajo es cansancio. No hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Haz lo menos que puedas y lo que debas hacer, deja que lo hagan otros. De mucho descansar nadie murió jamás. Cuando te asalten deseos de trabajar, siéntate y espera que te pase. Viva la enfermedad. Sí, eso es bueno para estar enfermo, creo. Esta es la provincia de Coruña, bañada por el Atlántico. Por ahí arriba ya está el Cantábrico. Aunque aquí esta costa aún es del Atlántico. Empieza como ahí en la parte de arriba. Y estamos nosotros... Vamos a ver... ¿Por dónde? Por aquí. Rianxo, más o menos por esta zona. Esta es la ría de Arousa. Y esta es la ría de Muros Noya. Y nosotros estamos más o menos por aquí. Rianxo. Este sería el aula de los niños. ¿Dónde tú fuiste, aquí a la escuela? Aquí, aquí en las niñas. ¿Y arriba? Arriba es un palco también. ¿Podemos subir? Sí, sí. Podemos subir. ¿Y esto ya lo tenía? Aquí tenemos... Digo, la puerta esta, ¿ya la tenía? No, no. ¿No? Ay, parece la puerta de una prisión. Ah, mira, aquí le habéis echado esta... No, el suelo, toda la plaqueta y eso, sí. Ya se ve el cambio de... Mirad las escaleras y mirad la parte... que han arreglado. Pues aquí, mira, esta es la pibia. Aquí tiene... La pibia tiene... La pibia tiene... Ah, la tenéis aquí, sí, sí. Estas eran las mías antiguas que vi antes. Ahí sí, estas eran las originales de la escuela. ¿Y tendrá chicles pegados por abajo o no? Pues ya no hay. En las sillas de esta vía. Estas sí, sí, sí. Son las que vi antes. Las sillas típicas de las escuelas, vamos. En sillas como estas me he sentado yo también. No en estas mismas, pero de este estilo. Te decía yo, así en las mesas, si había... Estaba mirando, se abría chicles pegados por abajo, porque era muy típico en la escuela, el chicle se pegaba... Debajo de la mesa, pero... He mirado, en esa por lo menos no hay. Bueno, aquí habéis conservado, entonces, las mesas y las sillas. Y esto... Tenemos a la televisión, unos sillones, tenemos tantalías... Y aquí es donde venís a jugar, ¿no? La partida. Aquí, si bien a los festivos, vamos a los domingos. A los domingos, sí, sí. Y las ventanas habéis cambiado también, ¿no? Me has dicho... Las estufas transformadas. Ah, y calefacción también, sí. Sí, sí. Y después, aquí está la vera. Bueno, aquí están a los trabajos. Sí, un baño aquí para tener a mano, y bueno, ahí para tomar algo y eso, ¿no? Tenéis ahí las cosas. Un café, sí, sí. Tenemos un poco de todo. Bueno, por lo menos, mira, le habéis dado aquí una utilidad, si no, esto estaría abandonado y cayéndose. Ya ha caído, es todo natural. Las ventanas, si eran de madera, ya estarían podres, seguramente. Ahí está el manáque de los muños. Sí. Este es el molino de Anselmo, el muño de Aveiga. Molino que han restaurado ahí, que ha quedado muy bien, por cierto. La mañana, agua, agua. Bueno, pues tenéis esto bien montado. Tenemos... Tenemos otra reunión más antigua. Ah. Tenemos la profesora, tenemos... Otra sala de reunión. Los trofeos del Araño. Ah, del equipo de fútbol. El equipo de fútbol. Este es más antiguo que el de abajo, ¿eh? Sí, este de abajo hay. Este ya tiene el de madera y... De madera. Sí, sí. Es mucho más antiguo. Los bombos, las gaitas... ¿Tú le das algo de esto o no? ¿Ah? ¿Le das algo de esto? ¿Algún instrumento? No, no, no. No. Sí, bueno. La gaita típico, bombo, pandereta... ¿Pero estos los tenéis expuestos o toca a alguien aquí? No, ya te venían a ensayar. Venían antes, ahora no. Ah, claro. ¿Cambiaron de local? Claro. Bueno, si alguien está interesado en saber cómo funciona un molino de estos, de donde antiguamente, sí, antiguamente y hoy, los que están conservados, como este que ha restaurado aquí en Selmo y su familia, si alguien está interesado en saber cómo se hacía la molienda antiguamente, pues echar el maíz y de ahí sacar la harina en un molino tradicional que es movido por la fuerza del agua, del río. Este es el molino, ¿vale? Y nada, esto está muy cerca de aquí, de Rianxo, en la provincia de Acoruña. Llamáis aquí este teléfono, 679-766-689, que es el teléfono de aquí de Selmo y os hace ahí una visita guiada, os explica cómo funcionaban antiguamente los molinos. Me llamaron un día antes, ¿eh? Sí, bueno, llamar con algo de antelación, obviamente, no llamar a hora, a media hora estoy ahí. Pero bueno, ahí tenéis el teléfono y lo llamáis y os hace ahí una visita y podéis ver cómo realmente, cómo se hacía antiguamente, vamos, de cómo se sacaba la harina. Y dicho esto, nada, vamos a buscar por ahí para continuar con el recorrido. Aún no sabemos a dónde vamos a ir, pero bueno, algún sitio encontraremos por ahí. Estamos subiendo por ahí toda esa pista por medio de aquí del monte, vamos en busca de unas aldeas y hemos parado aquí porque me salí aquí en el mapa de que hay un mirador aquí, Mirador de Amoura, se llama, y voy a ver qué vistas tiene. Es por aquí, no debe de ser muy lejos, será en el altillo de ese monte. Igual vemos caballos también por aquí porque se ven muchas pisadas por aquí por el suelo, veo muchas huellas. Pero bueno, ahora vamos a ver el mirador este, a ver qué vistas tiene. El mirador debe de quedar bastante lejos porque el camino continúa por ahí, pero ahí no se ve mirador ni nada. Vamos a caminar de todas formas un trozo, a ver si llegamos a ver algo. Lo que sí que estamos viendo es la primera aldea que vamos a visitar, está justo por ahí, justo por ahí, es una aldea de muy pocas casas, pero bueno, ya veis en el entorno que está, es todo montaña esto y son aldeas pequeñas que están así aisladas y esa se llama Cerqueiras, Cerqueiras que pertenece al araño en el Concello de Rianxo, provincia de Coruña. De momento no hemos cambiado de ayuntamiento, simplemente hemos subido montaña arriba y vamos eso, a buscar el mirador que nos indica en el mapa que está en esta dirección, a ver si realmente vemos algo, si no pues ya vamos directos a esa primera aldea. Menuda caminata, todo por ahí, hay un buen trozo ahí caminando. Bueno, hay que subir por estas piedras porque el acceso no es que esté muy limpio, pero veo aquí este poste, este poste que algo nos indicará y nos indica que desde aquí podemos ver toda la ría, Rianxo, por ahí no Anselmo? Eso es Rianxo, pero tiene el puerto así, es Rianxo, es posible que aquí en esta pequeña cámara no podáis ver mucho, pero bueno, por ahí, por ahí, por ahí está Rianxo y toda la ría. No nos ha valido mucho la pena ir al mirador aquel, eh, porque hemos llegado a la primera aldea, Cerqueiras, y desde aquí casi que las vistas aún son mejor, se ve mucho mejor la ría, más amplitud, ya veis toda esa zona, y el mirador que hemos estado ahora pues está por ahí, en esa montaña, pero hemos hecho una caminata que realmente no vale mucho la pena, casi mejor, venir aquí a la aldea esta, que se llama Cerqueiras, están estas primeras construcciones, deben de ser como garajes, sí, mirad esto, veis, construido en bloque, bueno, garajes abandonados, podríamos decir, no, porque esto, ahí está el sitio del portal, pero esto está, se ve bastante abandonado, y eso de ahí debe ser la caseta del agua, donde recogen el agua para abastecer de agua aquí a los vecinos, ya se nota, ya se respira el ambiente este de paz, de tranquilidad, cuando estás en estas aldeas de montaña, que no es que estemos en la alta montaña, iremos por aquí, por esta, sí, vamos por esta, porque hay dos, podemos ir por aquí o por aquí, pero vamos por esta, digo que en estas zonas así, en estas aldeas de montaña, que se, ya se nota la calma, el silencio, cuando llegas aquí, y no es que estemos en alta montaña, porque ahí se ve la ría, pero, pero sí que son aldeas que están bastante apartadas, de hecho, mirad, mirad esta casa, la número uno, así que creo que estamos empezando la aldea por el sitio correcto, porque esta casa es la número uno, bueno, aquí han desbrozado, han limpiado, se ve, pero la casa está totalmente abandonada, mirad la persiana, de hecho, no tiene luz, tiene ahí el contador, pero eso está sin luz, esto está todo, todo abandonado, pero sí que han venido a limpiar la maleza, y ahí hay otra casa también, esta sería la casa antigua seguramente, veis, que es una casa de piedra, se ve también el mismo, están las ventanas sin ventanas prácticamente, seguramente esta sería la casa, pues la primera donde vivían, y después han construido esa, pero ahora mismo está tanto la vieja, la antigua, como la que han construido de nuevo, pues, ya veis, el estado es de abandono, y este cobertizo debe de ser de la misma gente también, porque han limpiado todo por aquí, esto está abierto, aquí serían cuadras, lo tendrían como cuadras seguramente, mira, pero aquí han limpiado, han limpiado y bastante, aquí hay otra casa que también está totalmente abandonada, y este es el horno de la casa, parece, aquí está la puerta de madera, aquí debería ser el horno aquí dentro, bueno, vamos a continuar por ahí, bueno, algunas están habitadas, esas de ahí, se ven bastante, mira, las casas son nuevas ya, esta es de mi prima, es de una prima tuya, pero aquí sí que viven, no, en esta parte se ven, y esa de ahí también se ve arreglada, esas de ahí, esa zona de ahí es donde están las casas, ahí hay como dos, dos o tres que están abandonadas, y aquí hay un cruceiro también, le he dicho yo a Anselmo de venir aquí a explorar estas aldeas, no, y entonces fue idea mía de venir aquí, no sabía que tenía familia en estas aldeas, bueno, este es el entorno, por aquí hay otra casa también antigua, de piedra, un horrio ahí también, bajamos por esta parte de aquí, que se ve, oh, mirad esto, una pila de piedra antigua, aquí un asador, sí, pero estas casas sí que están, bueno, esta estará habitada, esa estará abandonada, y eso sería casa, porque tiene pinta de, no sé, tiene más pinta como de antigua escuela o así, o, no, era vivienda, era casa, pero también está abandonada, parece, es la casa, sí, tú aquí conoces, aparte de tener a tu prima, conoces la zona bien, sí, pues mira, no, no sabía, y no sabía que tenías familia aquí, pues sí, esto también, son casas que están, pero después hay muchas, veis, estas son las casas ya más antiguas, de piedra, son cortes, cuadras, cuadras, y esta, esta también me parece como que habitada, no está, eh, por las ventanas, aquí había antes gente, pero ha muerto, eh, se quedó, se quedó abandonada, ostras, entonces hay, casi hay las mismas abandonadas que habitadas, por lo que estamos viendo, hay mucha gente, ostras, pero aquí continúa esto a algún lado o no, no está aquí, parece, sí, sí, esto nada, son cubertizos, gallineros, ay, no, mira, aún hay, hay casas por aquí, aún, Anselmo, mira, o esto por lo menos antiguamente era una casa, por el estilo de puerta, sí, esto antiguamente era una casa, no tiene el número, pero era una casa, de hecho tiene el contador de la luz, sí, pero aquí sí, ya no, por ahí ya no continúa, mirad esto, que es una cosa muy curiosa y no fácil de ver, a no ser que te fijes, mirad, esto es una piedra y mirad el tubo, veis, han agujereado la piedra, pasa el tubo por ahí, para hacer el cierre del portal, esto antiguamente, en vez de ser un tubo metálico, era de madera y las puertas, esas piedras hacían como de bisagra, no, para, pero eso no es fácil de ver, a no ser que te fijes en el detalle, ya veis, la bisagra hecha con la misma, con la misma piedra, bueno, aquí ya está cerrado, así que por ahí ya no podemos continuar, pero sí, estas serían las primeras casas de aquí de la aldea, hasta que han ido construyendo las nuevas, como esas, que se ven ya pintadas de ladrillo, podremos subir por ahí, esto mira, son escaleras, pero realmente es como el canal del agua, porque veo el canalón ahí arriba, estas escaleras están empinadísimas, pero son escaleras, pero al mismo tiempo, es por donde baja el agua, porque si veis aquí el canal del agua, todo el agua que sale de este canal, pues baja directamente por las escaleras y se va por ahí, calle abajo, curioso, mira, aquella también está abandonada, sí, ah, mira, del orrio, ahí están las escaleras para subir al orrio, ostras, unas, sí, 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 unas ruedas de un carro, si podemos verlas por aquí, mira, sí, las ruedas de un antiguo carro, eh, un carro, ah, y sí, está aquí el carro también, sí, las ruedas y el carro, el carro, ahí está la estructura de madera, toda esta madera está hecha en una, en una sola pieza, y esta parte de aquí era la que iba encajada aquí, iba esa base, ese, ese carro, aquí, puesto encima de las, de las ruedas, está curioso este, eh, y el orrio, mira, otra construcción abandonada, esta de aquí ya se ve por las puertas rotas, pues sí, aquí debe de haber como habitadas, una, dos, tres, cuatro casas, por ahí habitadas, cuatro o cinco habitadas, y seis o siete abandonadas, o sea, hay más casas abandonadas que habitadas, sí, 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 por lo que hemos visto hasta ahora, pero es curioso, que tiene las ventanas de aluminio nuevas, pero el porche, todo, todo, el canalón, está todo caído, eso, ahí no vive, no vive nadie, el orrio también, lo que es la piedra, está intacto, perfecto, pero el tejado, también se ha, se ha caído, ahí podéis verlo, en esa parte, se ha caído, y bueno, aquí están los contenedores, para dejar la basura, alguien ha dejado también una, una televisión, entiendo que no funciona, por eso está aquí, trae esto, esto, esto sería la marquesina del bus, mirad que bancos, con la mesa que ya no está muy en condiciones, pero bueno, lo que es la marquesina, se ve bastante, bastante nueva, bastante bien, por ahí ya no hay más casas, y tenemos solo esta, creo que es la última casa ya de la aldea, vamos a ver por aquí si se puede ver mejor, mira, está todo, veis, enredaderas, tiene un candado, muy oxidado ya, y ya veis, el patio, tiene el pozo ahí donde se lavaba la ropa, pero está totalmente, totalmente abandonada, y con unas vistas increíbles, porque ahí está la casa, y mirad, en esa terraza, tiene todas, todas las vistas a la, a la ría, y tampoco es que estemos aquí aislados en el culo del mundo, porque esto, yo creo que en 15 minutos, puedes estar abajo en la carretera general, en Rianx incluso, en 20 minutos, no es que estemos ahí tan aislados, sí, que es una aldea de montaña, pero, pero ya veis, la ría prácticamente está ahí al lado, yo creo que esto en coche en 15 minutos, estás en el, en el pueblo, eh, y con unas vistas increíbles, una casa soleada todo el día, tranquilidad, no se puede pedir más, es increíble como la mitad de la aldea abandonada, madre mía, desde aquí creo que tenemos una buena perspectiva, y si no, subiéndonos a una roca de estas, mirad, esto sí que hacen de mirador, de buenos miradores, mirad, aquí se puede ver bien, lo que es la aldea, eso, 10, 12 casas, 5 habitadas, 7 o 8 abandonadas, y esto es lo que es, y esto es lo que hay. ¿Cómo es el nombre tuyo? Lara. Lara. Entonces eres la pescadera que sirves aquí a estas aldeas del rural, pues sí. ¿Qué le traes por aquí a esta gente, entonces? Pues bueno, ahora mismo ya tengo un poco vacío, tengo pulpo, lubina salvaje, picudos, aligote también se llama, bacalaos o lirios, sargos, fanecas, xureliños, ah, bueno, sí, la gente aquí está, está servido, están aislados, pero están servidos. Sí, sí, llega todo tipo de abastecimiento. Sí, llevas tiempo ya sirviendo así por estas zonas. Pues por esta zona no hace mucho, porque somos una empresa de nueva creación, y tres meses aproximadamente. Ah, sí, empezasteis ahora, entonces. Sí, sí. Pues es tuya la empresa. Sí. Ah, ¿y cómo se llama? Showba Mar. ¿Tiene rótulo por aquí? Sí, 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 aquí en el lado, pues. Pescados y mariscos, Showba Mar, pues mira, ya que habéis iniciado este proyecto de empezar aquí a repartir, pero había pescadero antes o no? Sí, pero... ¿Dejó de venir o...? Dejó de venir. Sí, dejó de venir. Ostras, y vosotros pues habéis aventurado otra vez. Pues sí, efectivamente, al principio se hizo un poco difícil encontrar las rutas, pero investigando un poco las aldeas de la zona, pues, y hablando con la gente, sabéis dónde estaban servidos, dónde no. Sí, sí, que aquí ahora, cuando dejó ese pescadero el que estaba antes, os quedasteis sin servicio, entonces. Claro, pero el miércoles iba y traía. Sí, sí, sí. ¿Y ahora vosotros empezasteis? Sí, sí, vengo dos días a la semana por esta zona. ¿Y tenéis pescadería también o no? Acabamos de abrir una pescadería esta semana en Carril, en Villegarcía. Ah, Villegarcía de Araúsa. Sí. ¿Se llama así también? También, también, Showba Mar. En Carril. Sí, está a pie de calle. Sí, bueno, es fácil de encontrar. Es fácil de localizar. Showba Mar en Carril. Sí. Muy bien, pues mira, por lo menos esta gente que esté un poco servido. Sí, ¿qué ha comprado por ahí? Pulpo. Pulpo. Un chaparro, ¿no? Rubios. 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 Eso le llamo chaparro, se daba igual. Y unos chicharros. Ah, pues mira, bueno, entonces estará contenta, ¿no? De que ella haya iniciado un poco esta ruta de nuevo, porque si no estabais aquí un poco abandonados. Ya, pero... Bueno, pero mira, ahora te lo traen la puerta de casa, así que... Me borro todavía. No ando yo tan cargada. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, muchas gracias a ti también por hacer este servicio, porque he visto también que llegó ahora una furgoneta, era el panadero, puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, entonces pescado y pan tenéis. Sí. Bueno, ya estáis algo servidos. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por ahí, ver un poco las casas que hay y eso. Vale, muchas gracias, de verdad. Buenos días. Vale, gracias. Hasta luego. Chao, chao. ¿Cuál era yo? ¿Ahí era la antigua escuela? Sí. Sí. Ostras, sí, muy similar a la vuestra, la que habéis recuperado vosotros también. Claro, es más pequeña. Pero bueno, esta, bueno, tampoco se ve tan abandonada, ¿eh? Las ventanas se ven bien. Sí, está bien. Igual la usan también los vecinos como centro social o así. Para reuniones o para... Sí, lo utilizan también. Para jugar. ¿Aquí tienes familia también esta aldea o no? Tenía una prima que está casada con mi primo. Ahí sí. Ah. Bueno, aquí en la aldea es esas, nada, dos casas, la escuela y, nada, lo que es el núcleo nos vamos a meter ahora por aquí, que no sé cuántas casas hay, muchas no serán, ¿no? No, pero hay pocas casas. Ah, bueno, aún hay casas por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ahí aún hay bastantes casas. Y de hecho hay bastantes que están arregladas, veo los tejados nuevos. Los nuevos. Pues, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí o por arriba? Por aquí, por aquí. ¿Por arriba? Sí, mejor. Esa es la casa de la mujer de mi primo Paco. ¿Esta de aquí? Sí, milagros. Muestra. ¿Salió de aquí entonces, de esta aldea? Sí, salió de aquí. ¿Y está habitada ahora o no? Sí, sí, está habitada. Sí, está habitada. Sí. Está la madre, el hermano parece. Ah. Mira, por ahí hay caballos sueltos. Sí. En esta zona por aquí hay bastantes, ¿eh? Si os perdéis aquí por este monte, por la carretera, ya vais a ver caballos. Caballos y vacas sueltas. ¿Y perros? Perros sí, perros bastante. Creo que ya van a venir a atacarnos por ahí. Pasa. Pasa. Estos pequeños hay que tener cuidado, ¿eh? Porque se te vienen así por atrás y... Son pequeños, pero... Abre la boca y no pasa nada. Sí, el problema es cuando la cierra. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Hay que continuar por ahí o ya no? Bueno, vamos hasta allí. Y más esta construcción pequeña. ¿Esto sería un molino, este? ¿O no? No lo sé. No lo he visto. Este. No lo sé, ¿eh? Como es así pequeño, la puerta también... Y parte pasa un río por ahí, ¿eh? Pues pienso que era un molino, parece. Puede ser, ¿no? Que fuera un molino. Tiene toda la pinta, ¿eh? Por el tamaño y... Tiene pinta, ¿eh? Aparte está al lado del regato. Puede ser que fuera un... Un molino. Un molino. Pinta la tiene. Como río. Ah, mira, aquí hay otra... Otra casa. La número uno otra vez, ¿eh? Madre mía. Tiene una puerta para estar cerrada, pero esto está todo abandonado. Sin ventanas. Madre mía. Mi madre. Aparte, mirad, aquí... Esto era la cocina, porque aquí está el fregadero. Pero aquí los suelos, mirad, se ha derruido, ¿eh? Esta parte de aquí se han caído, aquí todo encima de la cocina. Tiene aquí la nevera, el mueble... Pero bueno, no podemos entrar, porque tiene esa puerta. La han puesto seguramente para que no entrara la gente, pero esto se ve que está todo... Está todo... Muy, muy, muy abandonado, ¿eh? Aparte ya está sin ventanas. Y por ahí, nada, creo que ya es esa la última casa. Esa es la última casa. Sí, está la pescadera por ahí haciendo la ruta. La ruta. Por lo menos tiene esta gente servicio. De pescado y pan, pues lo traen a la puerta de casa. Porque no tenían que bajar a... Sí, bajar abajo al pueblo, sí. Al pueblo. Seguimos ahora por esta... ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí. Ah, y esta la están restaurando también, parece, ¿eh? Sí, sí, mira. Van encintados, ¿ves? Han puesto el contador de la luz, sí. Esta la han rehabilitado. No sé si con idea de hacer vivienda o de hacer algún especie de fin de semana. Pero bueno, rehabilitando, están. Y ahora que tenemos esta calle, tenemos esta para abajo. ¿Por dónde vamos? Vamos por aquí. Esta se ve interesante. Esta me gusta, ¿eh? A mirar, mirar. Sí, sí. Mira, más horrios. Mira, mi madre. Ese es pequeño, ¿eh? Este de aquí es pequeño, pero mirad, las enredaderas. Guau. Y por aquí... Ah, por aquí nada. Otra construcción que hay por ahí también. Y esto ya debe ser el núcleo... El núcleo antiguo. Ya se ven más casas de... De piedra. Una C15 aquí. Una furgoneta mítica. Duras como hierros. Y sí, aquí casas de piedra. Esto también. Como que han empezado también a rehabilitarle en algún momento. Y se ha quedado el proyecto a medias, ¿eh? Porque las puertas están cerradas con panolis de esas de construcción. Aunque ahí sí tiene una ventana ya nueva. Pero en ese lado no. Y el tejado ahí también. Lo han cambiado. Pues igual está en proyecto de reconstrucción. Pilar 33, que también tiene pinta de que aquí no vive nadie, ¿eh? Juzgando por las apariencias, no debe de vivir nadie por aquí. Un cruceiro. Esta sí, esta está toda rehabilitada. Y un cruceiro aquí, sí. Aquí en medio un cruceiro. Este es grande, ¿eh? Mi madre, este es enorme. Y esta sí que la han rehabilitado, pero bien. Será esta la de la chica que ha venido de Sevilla. Sí, interesante verla por ahí. A una sibilana en una aldea perdida por aquí. Ah, por aquí ya no nos lleva a ningún lado. Es el parking de esta casa. No, pero esa se ve grande. Mi madre. María del Carmen. María del Carmen. De aquí, de la aldea de Vilar. Sí, nacida aquí, criada aquí. Veníamos yo y Anselmo por aquí y nos habíamos fijado mucho en esta casa. Y mira, esta casa que está toda restaurada. Y mira, casualmente es suya. ¿Y qué tiene finca también o es solo la casa? Sí, no, bueno, esta es la casa, pero continúan todas estas y por la parte de atrás hay huerta con dos sorrios, un sitio donde vamos a montar una piscina, tengo gallinas, crio gallinas, todo. Y frutales, todo por la parte de arriba. Por la parte de atrás. Sí. ¿Y es difícil o fácil vivir aquí en el rural? No, aquí es fácil. Sí. Aquí, lo que pasa es que tiene que gustar el rural. Tiene que gustarte. Tiene que gustarte. Pero tampoco estamos muy, porque aquí a Rianxo que puede llevar en coche. Nada, de aquí a Rianxo te lleva 15 minutos. 15 minutos en coche. En coche, sí, sí. O sea, que estás, no estás ahí. Aparte hay dos días en semana autobús. Línea de bus. Bueno, el autobús viene todos los días porque viene con los niños de la escuela. Ah. Entonces, si hay gente que quiere bajar, pues primero suben los niños y después va la gente. Ah, ya aprovechan el... Claro, al mercadillo a Rianxo todos los miércoles. Sí, sí, sí. Y aparte para la clínica. Ah, para ir a... Sí, sí, al médico y eso. Al médico y eso, sí. Bueno, y me decías que la casa tuya es esta, pero que no tenías esta sola. Tenías más. ¿Qué es? Pues tengo esta. Esta de aquí también. Esta también tiene una finca grande por detrás que está cerrada también. Ah. También tiene un sitio para gallinas, para... ¿Y las tienes arregladas ya? Están restauradas. Sí, esta está arreglada totalmente. Esta está con todos los electrodomésticos. Esa igualmente. Este es muy grande. Le pregunto esto porque, bueno, antes de estar aquí en cámara estuvimos hablando. Sí. Y me ha dicho que vendía todo y como muchos me preguntáis, oye Ángel, a ver si me encuentras por ahí en una montaña de esas, una aldea aislada, pero no tanto, ya os digo, 15 minutos aquí a Rianxo, tampoco es que esté muy aislado, es un sitio muy tranquilo. Aparte hay una cosa muy bonita que está el Pico Muralla. Sí, a Muralla, que queríamos ir ahí. Que tiene, hicieron un mirador. Sí. Y este que está precioso. Queríamos ir ahí, no sé si nos da la tiempo. Pues es aquel pico que ves. Sí, sí, sí. Sí. Es aquel pico, sí. Sí, desde ahí sé que hay. Aparte, esta es una cosa muy buena porque hoy abajo se moría de frío, con heladas y todo. Y aquí nunca hay heladas. No. Nunca. Cuando hay frío del norte, pues es frío, pero no es esa nevada. Sí, sí, sí. Aquí es, no sé, a veces digo yo, este es como un microclima. Sí. Pero claro, la gente que vive... Claro, lo único aquí que te tiene que gustar. Sí, y aparte tiene una cosa muy buena porque nosotros de aquí al hospital, de Santiago, llegamos en 25 minutos. ¿25 minutos? ¿A Santiago de Compostela? Sí. Porque vamos por la vial rápida que viene de Noia, salimos por ahí, todo eso, que sale a donde se va para el pico Muralla y luego sales recto, vas a Vilachán. Nosotros en 25 minutos vamos a cualquier hospital, a Santiago. Ah, pues mira, 25 minutos a Santiago. Sí, sí, que vas por abajo y no lo haces. Sí, sí, sí. Das más vueltas. Olvídate, sí. ¿Y qué, tu intención qué, es vender solo esta casa o no? No, mi intención es vender todo por enfermedad. Sí, por cambiaros de... No, yo tengo problemas. Ya, ya. Y bueno, ahora mismo pues esto compensa si lo arreglas todo. Sí, y dejarlo para hacer un complejo turístico o algo así porque esto... De hecho yo, ahí detrás hay una finca grande y luego después yo compré ahí otra junto con mi hija y agrupamos ahí una finca al lado de abajo para hacer pues una pista de tenis... Ah, tenerla de terreno, sí, sí. De todo. ¿Cansas en total entonces cuántas son esta, que sería la principal, no? Sí. Bueno, esta es muy grande. Sí, esta es enorme. Esta es muy grande y está unida a aquella de allá. Aquella pequeña. Aquella dos pequeñas. Sí, sí. Pero bueno, allí está sin terminar. Sí. Está dividida, pero... Sí, no está acondicionada. Después tengo 20 por aquí, si quieres. Sí, esta de aquí que hemos dicho. Tengo esta, sí. Esta tiene tres habitaciones, dos baños y una cocina. Y esa está acondicionada ya para vivir. Sí, sí, sí. Sí. Después hay esta, que también es muy grande. Está dividida. Esta de aquí. Sí, por adentro está dividida, pero no está encintada. Sí, acondicionada. Luego tengo esta. ¿Ahí esta también es? Sí. Esto es todo. Hasta aquella que está alta. Todo lo que es piedra. Todo lo que es piedra. Sí. Toda esta casa está... Sí. Este es un apartamentito que ya está listo también para vivir. Sí. Nos hemos fijado antes que aquí tenía la ventana cambiada y allí no. Esta era una casa y esa es otra casa y aquella es una cuadra. Sí, sí, sí. Entonces fuisteis por porfases. Pero esta también ya está acondicionada para... Esta ya está acondicionada. Sí, sí. Y esta por la parte de atrás. Tiene huerta también, ¿no? Que antes sí me asomé por ahí y que tenía... Sí, pues tiene este orreo con esa huertica y después ahí abajo desde aquel muro todo por ahí. Ah, toda esa finca. La tengo cerrada también. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Esta es la que está... Arriba está dividida, está encintada por adentro. Sí, 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 sí. Pero después, claro, hay todo ese cubierto, todo eso... ¿Dónde está el orreo? Sí, donde están las naranjas. Toda esta cuesta. Toda esa cuesta hasta las naranjas. Llega hasta allá arriba. Hasta las naranjas. Toda la finca. Sí, sí. Ahí hay un orreo y después más para allí hay otro orreo. Otro orreo. Ah, el de arriba, aquel que se ve arriba. Sí, sí, sí. Y aquella sí que llega al camino. ¿Al camino de arriba? Al camino de arriba, sí. Ahí tiene mucha finca. Que se puede hacer entrada también por allí. Por arriba. Sí, es que hay muchas opciones, pero hay que gastar mucho dinero. Ah, esto es enorme. Sí. Bueno, pues... Yo ahora, por salud, pues, estoy yendo y viniendo para Tenerife, porque tengo muchos problemas de huesos. De hecho, hace 15 días que vine. Pero voy y vengo. Tú eres... O sea, naciste aquí. Yo nací aquí, me crié aquí, de padres de aquí. Pero fuiste, ¿no? Para allá. No, para allá me fui. Yo me marché de aquí la primera vez con casi 50 años. ¿Con 50 años? Sí. ¿Para Tenerife? Sí, empecé... Primero estuve en Rianxo. Digo por el acento, porque... No, no, porque toda la gente me dice que yo no soy de aquí. Sí, es que el acento es así muy... Sí, sí. Y después en Tenerife me dicen que... Ah, pero tú eres sudamericana. Yo no. Pues tienes un acento... No, no, parece que seas de aquí, de una aldea de Galicia, por el acento. No, pero bueno, llevo ya bastantes años yendo y viniendo y allí no puedes hablar el gallego. Sí, sí. Ah, entonces te quedo... No, entonces tienes que... Sí, pero aparte del castellano tienes ahí un... Algo que es... Pues no. Pues es natural de aquí. Bueno, si quieres ver por la parte de arriba... Bueno, le echamos ahí un vistazo. Sí, un vistacito. Y si alguien está interesado en comprar esto, tendría que comprar todo, ¿no? Todo. Todo, sí. Vosotros si vendéis, vendéis todo. Todas las casas con... Está el pozo de toda la vida, donde se lavaba el arroz. Ah, el arroz, sí, sí. Tiene ahí la piedra para lavar, sí, sí. Está la fuente, que esta nunca seca. Sí, agua todo el año. Todo el año. Y la tienes delante de casa, porque la casa está aquí. Sí, bueno, te voy a enseñar dónde empieza lo mío, pero luego entramos por ahí. Ah. Luego este trocito también es mío. ¿Y esto qué era, sabes, para tener estas pilas aquí? No, aquí había unas cuadras y llegaban aquí. Ahí sí. Ahí donde ves, había cuadras. Entonces yo las compré y las tiré, porque no me bajaban los camiones como el material. Para poder, claro, anchar la pista para bajar con el material. Sí, entonces un señor que ahora ya se ha muerto, compró esa para hacer el muro para su huerta. Sí, sí. Yo compraba las dos, las dos. Sí, sí. Pero como él quería hacer el muro, pues él se compró la primera y yo la segunda. Yo la tiré e hice más para atrás. Pero para que no me aparcaran aquí coches, porque si no me... Sí, sí, te cerraban igual el camino. Claro, entonces puse así eso y preparé ese jardincito. Ah, pues mira. Y bueno, esto empieza aquí. Este es un apartamentico. Mi mamá, lo tienes muy, muy bonito esto, eh. Este tiene una habitación y un baño precioso. Arriba. Esto ya es independiente de la... Bueno, está dentro de la misma finca, pero es... En la casa tuya, donde vive sería esa. Y esto sería como un apartamentito aparte. Y abajo tiene la cocina y arriba, pues una habitación y un baño. Ah, es cocina y habitación y un baño. Es un apartamento. Y arriba la habitación y el baño. Y el baño. Y abajo la cocina. Y abajo la cocina. Con un fogón enorme. Ah, sí. Para la calor. Aquí, sí. Bueno, esta huértil que es mía, con las gallinas. Ah, tienes ahí las gallinas también. Sí, sí. Claro, los horrios dos. Uno es este y el otro, el de ahí. Y luego hay esta, que también sirve para hacer un apartamento. Esta pequeñita, sí, sí, sí. Bueno, pues esto está muy bien para hacer aquí un complejo turístico. Ahí está, que por dentro también ya está dividida y encintada y todo. Ah, sí, sí, sí. Y después de esa huerta. Sí, esto empezaste y ya el proyecto, pues ya están las paredes también. Bueno, eso está, vamos yendo así poquito a poco, pero ahora paralicé todo. Ya. Porque no... Sí, uno les tiene. Me prohíben trabajar nada, nada. Porque tengo mucho problema de huesos y entonces hoy trabajo y después he hecho una semana así. Tirada, ya. Y entonces pues... Ya, ahora mismo dije paro, 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 paro. Sí, el primero es la salud y después ya... Y nada. Y esto por aquí, por detrás también tiene... Aparte de la casa, tiene este trozo todo. Ahí es donde guardo la leña. Ah, sí, ahí estuvimos ahí en la parte esa de abajo, donde está la otra casa. Sí, 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 sí. Y aparte, lo bueno que tiene esto es que yo tengo cuatro, cinco, seis traídas de agua. ¡Ostras! Aquí no se paga por el agua. Sí, es agua vecinal. Es agua del monte. Sí, sí, sí. Seis, claro, una por casa. Una por casa y después tengo dos amayores que la estoy echando ahí para... Ah, para la finca, para regalos. No, no, para el río. Ah, sí. La cogí, puse ahí ese depósito porque cuando yo podía, pues aquí ponía todas mis cositas. Sí, sí, sí. Pero ahora ya no. Todo lo que ha hecho ahora me lo está haciendo él. Porque no se puede. Pues mira, tienes un sitio aquí espectacular. Claro, claro, los hijos, cada uno tiene su vida. Sí. Y tengo dos nietos aquí, chicos, que para el fútbol, para Boiro, para... Ella hace patinaje artístico, a Berta Miranz, hace no sé cuántas cosas y mi hija está todo el día en la carretera, por lo otro, por lo otro, por lo otro, y la ayudo. No vas, no vas, ya. Entonces no... Y no ir teniendo problemas de salud, pues mucho peor. Claro, eso es lo que me impide a mí ahora mismo, porque yo antes trabajaba mucho, pero ahora no... Bueno, pues lo he dicho, si a alguien le interesa esto, es muy grande, hay que invertir, pero bueno, obviamente es lo que... Bueno, invertir para empezar a trabajar ahí. Sí, porque los que... Porque hay una, dos, tres... una casa y dos apartamentos. Sí, que ya están acondicionados. Sí. Se podría empezar ya a trabajar. Sí. Yo después allí, la... Que eso también es un apartamento, que de hecho empecé a vaciarlo para preparar, pero como me frenaron, dije, pues no, no hago nada. Porque si después tengo que quedarme en una silla de ruedas... Ya, sí, primero es lo salud, después ya... Sí, bueno, ahora mismo estoy bastante bien, pero ya tuve que ir a médicos particulares para que no podía ni caminar. ¡Jobá! Y después esta cosa grande tiene una cosa muy buena, porque arriba, por ejemplo, tiene tres habitaciones. Tres habitaciones que puedes hacer, tres baños. Yo puse las habitaciones y el baño. Ah. Sí, 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 sí. Deje el sitio. Pero tienes el hueco para poder poner... Pero está el hueco dividido y todo. Sí. Y después hay esta grande, que esta es como una swing. Esta tiene un baño. ¿Es todo este alrededor? ¿Es la habitación? Todo esto. Todo esto es una habitación. Mi madre. Sí, es enorme. Sí, es enorme. Y después esta, aquí abajo, pues, que tú quieres hacer un apartamento solo, puedes hacerlo, porque yo entro, hice una puerta para entrar para ahí. Sí, independiente. Ahí tengo un salón enorme, una habitación y un baño. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y que también puedes, dejé también, si quieres, a continuación, unirla. Comunicar con la otra casa. Quedó el sitio para poder comunicarla, porque en un principio yo, esto todo era para ser un hotel rural. Ya, ya era con la idea de... Era con esa idea. Que de hecho me dieron una subvención, pero yo después no la cogí. Y de aquella me daban, de aquella que no había los euros, 12 millones de pesetas. Solo por una casa. Ostras. Sí, yo después fui comprando, cambiando, pero después, en aquel momento, pues, yo me separé y me dio como un poco de miedo, tonta de mí, que si de aquella sigo, yo hoy tenía todo hecho. Pero fue como que me acobardé un poco y no cogí la subvención. Y después lo que hice, pues, lo hice yo. No pedí nada al banco. A poco a poco, ya, pero ibas haciéndose sobre la marcha. Al banco sí que pedí. Sí, no va. Pero bueno, ahí vamos. Bueno. Estoy contenta de lo que he hecho. Estoy muy contenta. Y ahora me dicen, pero Mari, vas a vender, ¿no te queda pena? Digo, pues no, ahora mismo no me queda pena. Ya, la pena sí, pero a ver, lo primero es... No, porque yo trabajé muchísimo, hice lo que yo tenía, pero ahora veo que no puedo seguir. Sí, sí, sí. No puedo, ¿sabes? Porque no hay gente y aparte tienes que invertir mucho dinero. Y yo ahora mismo me jubilé. Sí, y ya no, tampoco tienes necesidad de... Mi hijo tiene su piso, mi hija tiene su piso y yo ya me las apañaré. Sí, 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 sí. Sí, yo ya me las apañaré. Pues muchas gracias, si a alguien eso le interesa, ya saben, Aldea de Vilar, en el Concello de Riancho, provincia de Coruña, y no es muy difícil de localizar. A media hora de Santiago, puedes poner así, porque te digo que llegas, bueno, que yo no soy de correr mucho y en 25 minutos me pongo en el clínico. Sí, en el hospital Santiago. Sí, sí, que es lo más importante que tienes, que después... Sí. No. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Vale. Venga. Venga, gracias. Un millón. Chao. Nuestra intención era subir al mirador, pero... Mirador de amuralla, ¿no? Sí, claro. Pero creo que va a quedar para otro día, porque bueno, el encuentro ese que hemos tenido ahí con Mari y Carmen, se nos ha alargado muchísimo el vídeo y estas cosas, como son así de improvisado, yo tampoco sabía que me iba a encontrar con ella, ni que quería vender ese semejante complejo que tiene ahí, pero bueno, si alguien está interesado, pues ya sabéis. Así que ya vamos a despedir desde aquí el recorrido, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo miércoles con nuevas aventuras. Chau, chicos, chau. Chau, chicos. Chau. Chau.